Carna asada, ¿no? Habemos mucha gente trabajadora, la carne asada. La música, la playa. Tenemos ese como instinto orgulloso de lo que hacemos. Nos juntamos y salimos adelante. Porque hay mucha camaradería entre la gente. Para mí todos somos iguales. Se da mucha la solidaridad entre la gente de aquí. ¡Gracias!